Bueno, este arbusto es una planta del género RUSS, R-H-U-S, RUSS, y está en plena floración. Estamos a finales de agosto y está en plena floración, pero aquí lo interesante es que está siendo visitada por muchas abejas, muchas abejas que están aquí recogiendo néctar. Andan un poquito nerviosos porque estoy aquí, pero entonces este es, o también lo decimos aquí, SOMAKE, otros dicen SU-MA-KE, y es del género RUSS. Saludos a todos. Saludos. Saludos.